Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, siempre habrá una serie de factores psicológicos y fenómenos que interfieren en las relaciones de pareja. Y es por esto que muchos hombres se quejan porque no consiguen mantener noviazgos a mediano o largo plazo, ya que suelen aparecer ciertos patrones que se repiten una y otra vez. La mayoría de las personas necesitamos ir tomando nota sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no en una relación a partir de la experiencia. Esto es algo bueno, ya que es una señal de que cualquier vínculo emocional profundo es complejo y no puede ser afrontado adivinando o leyendo un manual de instrucciones, que por supuesto no existe. Es por eso que a continuación te daremos más detalles para que de esta manera dejes de culpar a las mujeres y al universo y trabajes más en ti mismo. Toma nota. 1. Expectativas irreales. Algo que le pasa a muchos hombres es tener expectativas irreales de lo que es una relación. De aquí a 500 días, puedes echarle la culpa a ella. Y claro, a las comedias románticas o a las canciones pop, que nos pintan que el amor debe ser perfecto y eterno, cuando jamás será así. No todo es miel sobre hojuelas. A veces habrá discusiones y la etapa del enamoramiento pasará. Pero si aún así, ambos han construido una relación más allá de las ilusiones y sienten amor el uno por el otro, eso es lo que va a quedar. Y eso es justo lo que importa. Así que pon los pies en la tierra. 2. No sabes lo que quieres. Otra razón por la que tal vez tu relación no dura es porque quizá ni siquiera sabes aún qué es lo que quieres en ella. Deberías preguntarte lo siguiente. ¿La quieres porque buscas compañía o porque quieres a la persona con la que estás? También, ¿cuáles son tus prioridades en una relación? Todas esas cosas son las que tienes que empezar a analizar antes de meterte de lleno en una relación, ya que alguno puede salir lastimado. Hasta que sepas la respuesta, podrás iniciar una relación que podrá durar más de lo que te imaginas. 3. Polígamo. Pero esto no es algo malo. Pero sí lo es si por serlo le mientes a tus parejas y no cambias en absoluto. Analiza bien tu caso. Si la monogamia no es para ti, olvídala y busca a quien te acepte como eres, pero siempre sé honesto desde el principio. Mentir nunca funcionará. 4. Intolerante. Y por último, la intolerancia. Esta juega un papel muy importante, ya que si eres un hombre intolerante, poco podrás aguantar de los altibajos de una relación, los cuales ocurren todo el tiempo. recuérdalo todo el tiempo. Las relaciones son complicadas y habrá problemas que requerirán de tu paciencia para poder resolverlos. Es por eso que si te has dado cuenta que eres intolerante, lo mejor es que comiences a trabajar en ello para que tus relaciones amorosas puedan prosperar. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Amén.